Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado ¡Mamá! ¡Mamertuno! ¿Pero qué pasa, hija? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¡Lo que pasa, mamá, es que acabo de encontrarme con un bicho muy raro! ¡Mamá, mamá! ¿Y este de dónde lo sacaste? ¡Por ahí, mamá! Si tú tomas el bichito con tus dos manos, lo vas a apretar tan, pero tan fuerte que lo vas a matar ¡Ya, mamá! ¡Toma! Mejor lo guardamos acá, y va a estar el bichito en su casita, y va a vivir súper feliz ¡Ahí está! ¡Ay, no, mamá! ¡No quiero peinarme! ¡Vamos a peinarnos porque vamos a salir! ¡Pero, mamá! ¡Yo no quiero salir! ¡Vamos a salir, no, no! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Todos los días lo mismo! ¡Ven para acá, Lula! ¡Ven para acá! ¡Lula, ya, basta! ¡Tengo que peinarme! ¡Tienes que ayudar! ¡Todos los días lo mismo! ¡Ya! ¡Ay, mamá! ¡Lo cuasi! ¡Ven! ¡Ay, mamá! Y ahora bájate de la mesita porque vamos a salir Pero, mamá, yo no quiero salir Bájate ahora, Neptuno, porque vamos a salir ¡No, mamá! ¡No quiero salir! ¡Te dije que te vas hasta ahora, Neptuno! ¡Vamos a salir! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Soy mala madre! Me atrevo a decir a espaldas de las mujeres que maternamos junto a nuestras madres Nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras amigas, nuestras vecinas Pero, ¿sabes? Sí, un padre presente Pero, ¿sabes qué? Yo confío que el mundo está cambiando ¿Te acuerdas, madre, del bicho que vivía en esta planta? ¿Vivirá todavía aquí? La mala madre Sí, la mala madre En cintas, lazos de amor, también le llaman ¿Sabes? Le llaman así porque deja a sus hijos libres Yo... Yo soy mala madre No, mamá Tú no eres una mala madre Tú solamente eres una madre Madre sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!